¡Qué buen programa estás viendo mi hermano! Es el Magazine, el Magazine Zuliano Exaltando siempre la musicalidad De nuestros artistas con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Grupos de varias veleras Adornan la rara de mitoas Chaldanas, piraguas y canoas Y los verdes, cocoteros y riberas En una velera un marinero a solas En salla su criollía serenada Y en la extensa y pedregosa playa Su armoniosa canción cantan las olas En una velera un marinero a solas En salla su criollía serenada Y en la extensa y pedregosa playa Su armoniosa canción cantan las olas Isla de todas, tierra querida Yo no he podido nunca olvidarte Amigos, bienvenidos al Magazine Zuliano Estamos como nos gusta Estamos llenos de zulianidad Estamos en la isla de Toas Estamos en el municipio almirante Padilla Rodeados nada más y nada menos que el del látigo Germán Ávila A quien nos complace siempre tenerlo en el Magazine Zuliano Amado Nervo, también mi hermano Danilo Parra Quien siempre nos acompaña en la isla Cada vez que estamos aquí Y hacemos estos programas especiales Con Don Víctor Alvarado Y nada más y nada menos que Ender Pereira El hombre de Así Somos los Zulianos Quien está con este aparataje que vemos aquí Haciendo una transmisión en vivo Como él lo hace y lo sabe hacer en su programa Así Somos los Zulianos Que se transmite todos los domingos Por Metrópolis 103.9 De 10 y hasta las 12 del mediodía Ender, bienvenido al Magazine Zuliano hermano Ya vamos a conversar con vos porque no soy de la casa Pero tenemos aquí al látigo Látigo, ¿cómo es posible que vos Conozcáis México, conozcáis España Conozcáis las Islas del Caribe Conozcáis los Estados Unidos Y es primera vez mi hermanito que te tenemos aquí en Isla de Toa O sea, explícame eso Bueno hermano, eso no te lo puedo explicar Pero si puedo explicar algo Y así como es la primera vez que yo vengo a Isla de Toa Todavía no te he visto sacar la cartera Para brindar Pero bueno En la vida siempre hay excepciones Pero es que yo tengo secretario Cuando vos vas a pagar Ya yo he pagado ya hace rato ¿Hace rato qué? ¿Qué pagué? Será que entraste y te lo he visto No, sinceramente muy agradecido Por la recepción que he tenido aquí en esta isla Anoche me trataron como Bueno, como algo que no soy Me trataron con una dedicación Una admiración Digna de que uno se ponga a llorar Pero tú sabes que uno ha trajinado tanto En este recorrer de la gaita Y de las actuaciones No solamente aquí en el sur y en Venezuela Sino en varias partes del mundo Gracias a Dios me ha tocado Llevar el mensaje zuliano a muchas partes del mundo Panamá, Puerto Rico, México, Estados Unidos, España Y si Dios quiere Tengo una invitación para la Patagonia Que no creo que voy Pero bueno Así es Importante Germán Que has pasado por muchos momentos importantes Y momentos exitosos dentro de la vida Que has llevado dentro de la gaita zuliana Pero en estos días Hemos visto que Germán Ávila Ha estado representando la gaita en el mundo Acaba de llegar De un sitio muy importante En las islas del Caribe Trabajando por allá También has viajado Estás a Houston hace poco O sea que estás viviendo también una etapa Ya importante dentro de tu carrera Bueno, gracias a Dios Que la trayectoria de uno Ha sido aceptada por la gente Entonces ya estamos Llevando fuera del país El mensaje zuliano Que aunque no creas Ahora que tocamos en Aruba Se presentaron artistas Súper internacionales No internacionales Súper internacionales Como fue Juan Luis Guerra Oscar de León Rosario La hija de Lola Flores Y Luis Miguel Y el tipo que El promotor Era una fiesta privada Pero él se encargó De contratar a los artistas Y nos dijo A mí Delante mío me dijo Ve Germán Si yo sé que la gaita Va a causar este impacto Los pongo en el horario estelar Calcula eso Lo que ha trascendido la gaita A raíz de lo que uno ha hecho Para que eso pase Así es Para que cruce frontera Ya vamos a conversar con el Debo ser que este es el cónsul Y el vicecónsul Danilo Parra Y Amado Nervo De aquí de la isla Bueno Hermano Ender Nos complace Una vez más En el magazine Zuliano Y te felicitamos Por este trabajo Que vienes haciendo En la radio Zuliana Porque todos los domingos Se respira Zulianidad En Metrópolis Y hoy Desde esta vista Estamos en tu casa Aquí en Isletoa Y vemos la vista Ya él está haciendo Ahorita Unas imágenes Perfectas De este Digamos Pedacito de la isla Donde te tocó Comprar ¿Tienes tiempo Con esta casa Ender? Si Mis padres son de acá Esto es una herencia Paterna y materna Esto es parte Del tema Que cantaba ahorita Germán Yo recuerdo Cuando muchachos Veníamos por esta zona Esto era pura piedra Y pedregosa playa Dice Porque así son Así eran estas playas De por acá Y mi madre María Semprún Porque así la conocían Acá en Isla de Toas A pesar de no haber nacido acá Es más isleña que cualquiera Más que papá Que si nació acá Y entonces ella Quiso crear Un pedazo Una extensión De eso que teníamos En Maraca y Huacá Y salió esto Ella antes de partir Ya no está con nosotros Dijo Mijo Al que más le gusta la isla Soy vos Yo voy a hablar con tus hermanos Y quiero date eso Hablaron con mis hermanos Estuvieron de acuerdo Nos otorgaron esto Como herencia de la familia E hicimos este pequeño Remanso De Zulianía Acá entre nosotros Y aquí es donde me vengo A refugiar Para inspirarme En esa programación Que hacemos por Metrópolis 103.9 FM Imagínate Tenemos Vista al Lago El Manglar Vista al Norte ¿No? De una isla Que le dio el nombre Al estado Zulia Aquí cuenta la historia Que habían unas tribus De esos añú Que se llamaba Venezuela Se llamaba esa tribu Y yo estoy convencido Que cuando vinieron Los españoles Y les preguntaban Y nosotros Los primeros zulianos De esta tierra Esos aborígenes Pues trataban De darle el nombre Y yo creo Que más bien De que Pequeña Venecia Vienes de allí Y si no Pregúntenselo Al Ciro Pereira Y se sabe mucho más Que yo de eso Hermano Un pequeño Brote Que salía Desde lo más profundo Del lago Y eso era Isla de Tobas Un Peñón Este es este Isla de Tobas Y aquí estamos Hermano Disfrutando Y devolviéndole A cada una De las regiones Parte de lo que Esas regiones Con su audiencia Nos vienen dando A lo largo del tiempo Germán Así es Y esto es lo que Uno Cada vez que escucha A Ender Pereira Este Recoge Este conocimiento Que Ender Nos enseña A través de Así somos los zulianos Vamos a hacer Una pequeña pausa Y ya regresamos Con más del látigo Germán Ávila O lo que queda de él Amado Nervo Danilo Parra Porque este señor Aquí donde está Vos no habéis Ni un poquito ¿No? Manda comercial Damas y caballeros No se retiren Vamos a comerciar Mientras nos tomamos Un alcancez Que buen programa Estás viendo Mi hermano Es el magazine El magazine Zuliano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Que buen programa Estás viendo Mi hermano Es el magazine El magazine Zuliano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Ey hermano Ya estamos de nuevo Al aire Hermano Yo quiero una bullita Sabrosa De esas que hacemos Los Zulianos Hermano Cayó acá Gente buena Estamos full De energía Vos veis cuando El aura Se le pone a uno Por atrás Dicen Chico Esa gente Cuando llega Porque Trae como una energía Positiva Yo tenía aquí Algo como raro Y de pronto Llegó fulano Chico Y me empecé a sentir mejor Eso nos acaba De pasar acá Porque Sin Sin darnos cuenta Se apareció por acá La gente del magazine Zuliano Piquito Con toda su gente Hermano Y trajo La ñapa La tapa El frasco La guinda Todas esas cosas Que a nosotros Los Zulianos Nos gustan Está aquí con nosotros Germán Ávila ¿Sabéis quién es ese? Hermano El que no tiene Cuerdas vocales Porque lo que tiene Son guayas Del puente En la garganta Ese hombre Hermano Imagínate Está tan bien Que aquí lo tenemos Atado Nada menos Y nada más Que Amado Nervo Ya El rey Hermano Hermano Aquí tengo Más micrófonos Que cuando hacen La rueda de prensa Pero nos sentimos Chicos acá en el patio Germán Describile A la gente Hermano Que es lo que estáis Visualizando vos ahorita Acá En Isla de Toas Germán Ávila Con nosotros acá Bueno Primero Un saludo A toda la gente Bella De Isla de Toas Primera vez en mi vida Después de 67 años Que conozco A Isla de Toas Primera vez No creas No creas Lo que pasa es que La próxima vez Me vengo En helicóptero Porque Me vine en un peñero Y salté En manos De que La campeona De salto De las olimpiadas La rusa No pero Divino Hay un Un ambiente No es la isla Sino la gente La gente Son una gente Muy amable Caramba Muy simple Muy sencilla Que lo dicen Todo con la palabra Entonces esas personas Hay que Hay que Admirarla Quererla Y darle El abrazo De un Zuliano Para otro Porque todos Estamos metidos En este pedacito De tierra Que se llama Zulia Y todos tenemos Que Tenemos que Perdón a la redundancia Tener Tener ese Aprecio Y ese cariño Por nosotros Así es hermano Y ve lo que acaba De decir Germán Es la primera vez Después de tanto tiempo Que visita esta tierra Y que bendición Es la primera vez Durante mucho tiempo También Que cae El 11 de febrero Que es el día De la virgen De los urdes En carnaval Así que es una bendición También me lo recordaba Esta mañana En la antesala eucarística El padre Carlos Reyes Y me decía Yo tengo acá Más de 9 años Y nunca me había caído En carnaval Ahora imagínate Cómo estamos acá Y en ese momento Venís vos Ve que mamón de María No sois vos Germán No, eso es definitivamente María siempre anda En el corazón De los Zulianos Donde estemos Como la llamen No la nombré Que se parece Esa es mi esposa La quiero tanto Que no la traje Calculen ustedes No, no Mentira mía Tenemos 45 años De casado Que son unos Pocos años Esperamos que lleguemos A 45 más Ya somos Abuelos Bisabuelos No crean que soy Mi viejo Pero bueno La vida me ha tratado así No, sinceramente Me siento muy halagado Muy 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 confortado De estar aquí En esta tierra Tan bella Te estoy diciendo Que tenía 67 años Es más Cuando los cardenales Venían para En los años 60 Para la isla Yo nunca quise venir Siempre me daba la fuga Y ahora Germán ¿Qué vas a hacer Cuando te inviten Para la isla? Bueno, voy a hablar Con Piquito Que tiene un amigo Que tiene un helicóptero Para que me traigan Germán, que tal Si Delectamos A esa audiencia De Metrópolis 103.9 Con esa voz Maravillosa Que te ha mantenido Durante todo el tiempo Y Escoge vos el tema Decime vos Que vas a soltar ahorita Decime Vamos a ver Vamos a ver si Piquito Nos deja Porque Bueno, mientras acá Los muchachos se acomodan Ya Germán Decile ahí la orden ¿A qué le vamos a dar Hermano? Bueno, vamos a Vamos a cantarle A A esta tierra bella De uno de los mejores Cantantes venezolanos Que ha parido Venezuela Que ha parido Esta tierra bella Y hermosa Como es Don Víctor Alvarado Amigo mío En Bueno Más que amigo Hermano Así que para él Si me está escuchando Víctor Te quiero Un abrazo Fraternal Vamos a hacer algo aquí Bueno, para todos ustedes Y para Víctor especialmente Un grupo De varias veleras Adornan las radas De mitoas Chialanas, piragos Y canoas Y los verdes Cocoteros Y ribera Un grupo De varias veleras Adornan las radas De mitoas Chialanas, piragos Y caroas Y los verdes Cocoteros Y en una velera Un marinero Asola Y en la extensa Y pedregosa Playa Su armoniosa Canción Canta la sola Y en una velera Un marinero Asola Y el marinero 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 Vaya Y el marinero Y el marinero El hogar Y el marinero Y el marinero Y el marinero Con Piquito Ferrer Moviéndose a lo largo Y ancho De todo el territorio Zuliano Y aquellos sitios Que a nosotros Nos encantan tanto En estos días Veía un programa Desde allá Desde la puerta Que es Zuliano Chicos Es una intención Nuestra Entonces Piquito Ha estado Con esa labor Desinteresada Tratando de tomar Esas imágenes En los diferentes sitios Donde hay Una parte Del Zuliano Piquito Hermano Un saludo A esta gente A esta audiencia Que también es tuya Porque andamos En lo mismo Hermano Tratando De rescatar Esos valores Que están No perdidos Siguen allí Pero que mucho No le estamos parando Y gente como vos Como Metrópolis 103.9 Ni otro Estamos tratando De escudriñar Para que vuelvan A salir a flote Adelante Piquito Así es Y saludos A toda la gente De aquí De Isla de Toa Y en general A toda la gente De Zulia Apoyando este trabajo Que vienes haciendo Todos los domingos Estamos aquí En la isla Como es posible Que este señor El látigo La gaita Conozca España Conozca México Conozca Estados Unidos Viene de cantar Hace poco En Aruba Y no conozca Ahí de todo Entonces es increíble Pero está aquí Y tienes aquí Una vista maravillosa Se ve San Carlos Se ve estos Estos marullos Impresionantes Se ve esta playa Tan limpiecita Aquí Y apoyando este trabajo Que tú vienes haciendo En este programa Así somos Los Zulianos Nosotros hemos Un tratado De hacer programas En el estado Lara En el estado Trujillo En varios pueblos En el estado Trujillo En el estado Mérida Y recorriendo el estado Zulia Hoy En esta fecha Tan importante Para la gente De Isla de Toa Para la gente De aquí De Almirante Padilla Sus ferias Así Danilo Parra También Este es el consul Y aquí El vice consul De aquí Y en compañía tuya Que yo te felicito Siempre te lo digo Por este trabajo Que tú haces Desde aquí Porque vemos El trabajo Que no es fácil El trabajo técnico Para el enlace Con la estación Y poder llevarla A todo el estado de Zulia Y vía web También este trabajo Por Metrópolis 103.9 Saludos a toda la gente De Metrópolis En el Trujillo A Daniel Al señor Nelson Verde Y bueno Seguimos trabajando En pro de esto Que te gusta a ti Que cuando ves el programa Cuando ves el magazine Zuliano Ves que estamos En distintos lugares Siempre estamos En un lugar distinto Y siempre haciendo Lo que nos gusta Porque escuchar A Germán Ávila Cantar un tema De Don Víctor Alvarado Que hace poquito Estuvimos en su casa Lástima que no pudo venir Es bueno Uno llenarse de alegría Ser feliz Porque es lo que uno Hace O sea Lo que uno hace Es lo que le gusta Este humilde cantor De Isla de Tugas Víctor Alvarado Le desea a toda la gente A mi gente Y especialmente A Magazine Zuliano Su abrazo Y su prestancia Gracias Muy amable Gracias Magazine Zuliano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Que buen programa Estás viendo mi hermano Es el magazine El magazine Zuliano Exaltando siempre La musicalidad La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Para disfrutar Y la de todas Tierra querida Como te amo Mi tierra Un 28 de febrero De 1906 No sé si vos Lo sabéis Que fuera un día Fiestero Porque llegó aquí Un lucero Resplandeciente En belleza Y de celestial Pureza Como vagado Del cielo Posándose En este suelo Pa' darle Fama Y grandeza Bajo el cielo De febrero Llegó Francisco María Todo lleno De alegría En su Bonguito Calero Ese experto Marinero Grito A la feligresía Traigo La Virgen María Pa' que El pueblo La venere Hombres Niños Y mujeres Rezale Un ave María Con mucha Fe y Devoción El pueblo La recibió Y la multitud Se vio Orando En exclamación Aquella Linda Visión Que el corazón Les excita De Lourdes Santa Bendita La madre Del Dios Creador Madre También Del amor Que apareció A Bernardita En la hermosa Procesión Que salió De aquella Orilla Rumbo A la Santa Capilla Donde Guarda Su Mansión Allí Está El padre Padrón Viendo Aquella Virgen Pura Llena De tanta Hermosura Y mirada Celestial Su pureza Virginal Le daba Su Investidura Desde De esa fecha Gloriosa Isleto Haz la Venera Y de ella El pueblo Espera Una fuente Milagrosa Que broten Flores Hermosas Con que Podrera Adornar Su bello Y bonito Altar Y al pueblo Quite La sed Dándole Amor Y más Fe A esta Región Insular Muchas gracias Al Magazine Y a mi Primo Ender Bueno hermano Aquí seguimos Encendidos Ya vamos A despedir El programa Yo quiero hacerlo Con un tema Ahí que nos Haga Germán De repente Germán Que no Podéis Hacer Ahorita Suspiros Que de Mi Salen Y Otros Que De Ti Vender Suspiros Suspiros Que de Mi Salen Y Otros Que De Ti Vender Se Encuentran En el Camino Que De Cosas Se Dirán Hay Fuego Lento Fuego De Amor Encendido Fuego De Amor Encendido Hay Fuego Lento Fuego De Amor Encendido Fuego De Amor Encendido Como Se Va Llevando La Arena El Río La En El Río Como Se Va Llevando La En El Río Así Se Va Llevando Tu Amor El Mío Tu Amor El Mío Hay Fuego Lento Fuego De Amor Encendido Fuego De Amor Encendido Hay Fuego Lento Fuego De Amor Encendido Fuego De Amor Encendido ¡Vaya Danilo! ¡Ayayay! Tengo una orquesta vocal aquí Suspiros que de mí salen Y otros que de ti venderán Suspiros que de mí salen Y otros que de ti venderán Se encuentran en el camino Que de cosas se dirán Hay fuego lento Fuego De Amor Encendido Fuego De Amor Encendido Hay fuego Lento Fuego De Amor Encendido Fuego De Amor Encendido Como se va llevando la arena en el río, la arena en el río Como se va llevando la arena en el río, la arena en el río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Hay fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido Hay fuego lento, fuego de amor encendido, fuego de amor encendido ¡Vaya!